en el centro de San Salvador, operativos que buscan ante todo eliminar la violencia en los mercados. Recordemos que el mercado central fue uno de los focos de violencia durante semanas. Para ello vamos a enlazarnos con Crisia Recinos. Crisia, buenas tardes. ¿Qué información nos tienes? Muy buenas tardes, Manuel. Y a la audiencia de Noticiero Hechos, efectivamente, quiero comentarte que son más de 300 los elementos policiales que han sido distribuidos en los alrededores de los principales mercados de San Salvador, entre ellos el mercado central, la tiendona y el mercado sagrado corazón. Esto con el propósito de reducir los índices delincuenciales. Pero, ¿qué tanto ha dado resultado? Los dejo con las declaraciones a continuación. Durante la orden Terranova tenemos cero homicidios. Eso es lo importante porque no hemos tenido homicidios. Es toda la población quien está demandando seguridad y es que ahora su policía y ahora pues en acompañamiento de la Fuerza Armada estamos brindando ese servicio. Al inicio se realizaron precisamente unas siete capturas. Hoy, este día, tuvimos la detención y localización de un ciudadano guatemalteco quien andaba laborando al interior del mercado sin ningún tipo de documentación. Para lo cual, la División de Control Migratorio y Fiscal tomó a bien el poder remitir y expulsarlo del país por la legalidad de los documentos. Manuel, ya son nueve días desde que este plan ha entrado en vigencia y en ese tiempo también se han hecho diferentes tipos de actividades preventivas. Pero la Policía Nacional Civil y el Ejército también tienen planteados incluir otro tipo de planes de seguridad. A continuación nos dijo con lo que ellos nos explicaron. Seguimos con las cuestiones de investigación, de inteligencia y operativas con las unidades como Antipandía, tenemos la DAE, muchas unidades trabajando el operativo y inteligencia. Queremos ver con la comunidad cristiana, que es mucho en los mercados, ver si hacemos actividades como cultos, media vigilia, para demostrarles a nivel nacional que sí se puede vivir en un país tranquilo. Importante resaltar también, Manuel, que por parte de estas mismas autoridades ya han aclarado que esto era de los puntos donde más se mueven diferentes ilícitos y también donde más presencias hay de las principales pandillas, ya que es también un territorio fronterizo entre ellas. Crisia, en los primeros días vimos la movilización de equipo militar pesado, tú que estuviste en el centro de San Salvador, ¿este equipo militar continúa haciendo patrullajes o solo ya son los efectivos los que están trabajando en el terreno? Fíjate que equipo como tal, como el que se vio cuando se dio por inicio del plan, no se ve, pero lo que sí es bastante notorio es la presencia de efectivos militares y policiales, la presencia de ellos sí es bastante notoria y estamos hablando de más del doble de lo que se veía usualmente antes de que fuera impulsada esta estrategia de seguridad. Importante que haya control territorial en el centro de San Salvador, que como decíamos en las últimas semanas ha sido escenario de una cantidad importante de delitos en estos lugares. Sí, como tú dices, Manuel, entre las personas que han sido detenidas están personas a quienes se les atribuye robo, también extorsión, y también en los alrededores del mercado central hubo personas que fueron detenidas por homicidio. Gracias, Cris, vamos a estar pendientes de tu informe para Hechos Emisión Estelar. Mientras tanto, vamos a continuar con más. La dirección general...